A tu corazón Los que el 14 de febrero Vamos a pasar en casita Solamos, cortamos las manitas Cantamos bien fuerte Enamorarme Y hacerme llorar Y toda la vida No me exagüen los ángeles de Charly Levante la manito por favor Enamorarme Y hacerme sufrir Dice que cuando un hombre Llora por una mujer Es marito ¿Es verdad o es mentira? Los hombres que tenemos un sentimiento Levante la mano por favor Son los hombres que tenemos un sentimiento Bello que vivimos juntos Amor ¿Dónde estamos los ángeles de Charly? Levante la mano A los panas de los ángeles de Charly ¿Eres todo lo que un día hay? ¡Bandonesa people! Quiero ver donde estemos los chavos de la profecía ¡Uno, Dios santo! ¡Cántalo, cántalo bien fuerte! ¡Dice! Porque siempre serás el amor de mi vida Donde quiera que tú estés ¿Cuántos han llorado por un amor? ¡Levante la mano! El hombre que ha llorado lágrimas y gotas Por aquella persona que nunca lo supo valorar Levante, levante la mano Cántalo, cántalo bien fuerte Pero yo no puedo ¡Ay, por Dios, ay! ¡Vamos! Los caricaturas de Tarivino Besamos, chamo Los que vacilamos hasta la mismísima hueva ¿Cuánta gente vacilamos? Solanos, levante la mano Porque los hombres aman hasta las ¿Dónde es el tuyo? Porque los hombres aman hasta las Hoy, mañana y Por los siglos de los siglos Y si no te gusta a mí, ¿qué? Así la noche a tu bye ¿Dónde estamos la gente de El Ángel? Los reyes del alfato Por Dios, vacilame ¿Dónde estamos los reyes del alfato? Tú eres la razón Tú eres la razón de mi existencia ¿Cuánta gente ha escuchado esto? ¿Dónde están los panas de Jave? ¿Dónde estamos los panas de Jave Music? Saludos a la gente que estamos tomando Por Dios Estamos en la misma ¿Toda gente se acuerda de su primer amor? levante la mano ¿cuántos? ¿cuántos? ¡Dice! ¡Hoy siempre a parque! ¿Dónde estamos la people más prendida? Quiero ver la people más prendida ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos los soteros? Quiero ver los soteros ¿Dónde estamos los intocables? Quiero ver la gente los intocables ¡Vacílas a tu mail! ¡Come on! Y la gente que estaba vacilando desde el día viernes ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¡Vamos! ¡Espensado! ¡Espensado! ¡Come on! ¡Decido, decido bien fuerte! ¡Aquí es a people! ¡Vamos a vacilarlo a lo grande! ¡Vamos a vacilarlo a lo grande! ¡Cuéntalo! ¡Dónde está la gente más positiva! Quiero ver donde está la gente más positiva ¡Aunque diga quien soy! ¡Vacínalo, vacínalo! ¡Vacínalo, vacínalo, vacínalo! ¡Vacínalo, vacínalo, vacínalo! ¡Vacínalo, vacínalo, 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 vacínalo! ¡Vacínalo, vacínalo, vacínalo, vacínalo! ¡Vacínalo, vacínalo, vacínalo! ¡Vacínalo, vacínalo, vacínalo, vacínalo! ¡Vacínalo, vacínalo, vacínalo, vacínalo! ¡Vacínalo, vacínalo! ¡Vacínalo, vacínalo, vacínalo! ¡Vacínalo, vacínalo, vacínalo! ¡Vacínalo, vacínalo, vacínalo, vacínalo! ¡Vacínalo, vacínalo, vacínalo! ¡Soy soltero! ¡Ay, soy soltero! ¡Yo no quiero agua! ¿Qué dice eso? ¡Porque después de mí! ¡Y si no te gusta a mí, qué! ¡Y de pasito te vas a la casa de la! ¡Súbete, aplica la llave! ¡Ahora, papachito! ¡Vacínalo, vacínalo, vacínalo! ¡Ay, Dios santo! Quiero ver los people más prendidos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Para mi gente, de cuatro esquinas, vacínalo, chatumay. ¿Cuánta gente vacilamos las manitos? Son la gente que vacilamos las manitos, por favor. ¡Y el hombre que está tomando Solano! ¡Ay! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡Ay, Dios santo! ¿Dónde estamos los reyes del asfalto? ¡Vacínalo, vacínalo, DJ! ¡Abrázame! ¡Ay! ¿Ay cuánto me gusta, ya ve? ¿Dónde estamos a subir la temperatura en las próximas series de semana? ¡Ya te usó, eh! ¡Ahora, santo! ¡Ahora, santo! ¡Ahora, santo! ¡Ahora, santo! ¡Vacínalo, vacínalo! Quiero ver el grupito más prendido de esa noche. ¿Dónde está el grupito más prendido de esa noche? ¿Los que vacilamos por hallows? ¿Cuánta gente vacilamos por hallows? ¡Vamos! 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 ¿Cuánta gente sabríamos vacilar las manitos? ¿Quieres ver la gente que sabríamos vacilar las manitos? ¿Dónde estamos los diquistas? ¡Levanten la mano solo los diquistas! ¿Dónde estamos los barcelonistas? ¡Quiero ver a los barcelonistas! ¡Vacile a Chatumay! ¡Ahora sí! ¡Se puso bueno! ¡Vamos! 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 ¡Vacila, vacila! ¡Un! ¿Hace un saludo? ¡Ahí me tomo por ella! ¡Solo por ella! ¡Mi maldita botella! ¡Vamos! ¡Y yo mis dos pielas! ¡Subite, chave, subite! ¡Y la gente que está medio joven, levante la mano! ¡Movilito de cintura, movilito de cadera! ¡Movilito de cintura, movilito de cadera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí estábamos ya! ¡Vamos!